Bueno, hay muy mala luz, porque recordamos que estamos en Asturias, y en Asturias ya sabéis, ya veis que cuando llueve, hoy afortunadamente de momento no llueve, pero está frío. Bueno, aquí en el mirador de la riva encontramos un arponero y este mural que representa la extinta caza de ballenas en el Cantábrico. Dos quijadas de ballena, de unas 30 toneladas, y aquí también se conserva el contrato ballenero más antiguo que se tiene constancia. Esto es un arponero que data del año 1854. No se disparaba desde aquí, lógicamente, esto vivía en un barco. Bueno, mira el caparato, que esto debía empezar la de su madre. Y bueno, esto era en el barco, se movía sin tapar, y bueno, con eso disparabas a las ballenas. Impresionante, ¿eh? Aquí tiene una inscripción, pero no se nota muy bien lo que dice. Mirad la punta. Está buena, ¿eh? Ahora, estabas hablando de una ballena. Deciros que el puerto de Beba pertenece al concejo de Navia, y que es un pueblo de origen ballenero. Fue elegido pueblo ejemplar en 1995, y tres años más tarde, el pueblo más ahorita de Asturias. Aquí, más o menos, hay dos cañones del siglo XVIII, en el paseo de Balhuarte. Digo yo que en este banco, asiento, lo que sea, que es de piedra, seguramente que descansaban los balleneros de Puerto de Vega cuando venían de pesca o de la caza, que por cierto, ¿cómo se dice? ¿Cazar o pescar? Yo creo que es cazar. Cazar, ¿eh? Cazar ballenas. Y aquí descansarían viendo las olas y demás. Mira. Seguro. Mira cómo derrapa. Sí. ¿Viste qué derrapa pegó ahí? Sí. Impresionante. Mira las gaviotas todas alrededor. Mira cómo van por ellos. Cómo saben dónde tienen que esperar, ¿eh? Sí, sí. Qué jodidas, ¿eh? Estamos llegando a Puerto. Como veis lo bien protegido que está este puerto. Que parece casi que va por un río, pero eso es la protección que tienen y cuando hay oleaje, pues, bueno, hay varios puntos de, varias barreras que van parando las olas grandes y las van deshaciendo. Sí, 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 sí. Esta es la lonja vista lateralmente. ¡Cuidado! Va, se veía empaquetado. Se está apagado. ¿Mira cómo saca la porquería del agujero ese? ¡Cuidado! Estamos en el Paseo de Baluarte y aquí tenemos dos cañones del siglo XVIII Lo que nos recuerdan es que estamos en territorio en el que los piratas y los invasores fueron frecuentes O sea que aquí entraban igual que en Luarca contamos en su día la historia del Puente del Beso pues aquí también había piratas Estas eran las defensas que tenían aquí para la entrada del puerto contra los piratillos estos toda esta zona del occidente de Asturias Luarca, Navia, Puerto Vega bueno pues eran invadidos o intentaban invadirlos Allí vemos la iglesia de Santa María también y bueno desde aquí se domina prácticamente todo el pueblo Bueno aquí vemos la altura de los cañones que tampoco era que fuese muy grandones Esta es la iglesia de Santa Marina aquí de Puerto Vega que fue declarada monumento historio-artístico en el 1982 y es conocida popularmente por la catedral del barroco rural del occidente asturiano y también lo que es más conocida es porque en ella delante del altar mayor estuvo el sepulcro de Gaspar Melchor de Jovianos hasta que fue trasladado a Gijón, su ciudad natal efectivamente aquí falleció Melchor Gaspar de Jovianos que era escritor, político y algo más ¡Suscríbete al canal! Esta es la capilla de Nuestra Señora de la Atalaya que fue fundada por el gremio de marinería y comercio a principios del siglo XVII por lo visto encontraron una talla de la virgen en el mar y bueno hicieron esta iglesia o esta iglesia no, esta capilla al parecer hay una talla de la virgen la atalaya, hay unas casas aquí y ahí al fondo tenemos el mar y hace un aire y un frío Mira, en aquella esquina se ve la nieve ¿En aquella esquina? Ah, bueno, sí no se verá con esta cámara seguramente mucho pero ahí al fondo esos montes están negados es la más antigua de la villa como está cerrado lo vemos por aquí entre la puerta y bueno, ahora vamos a ver las vistas que tenemos desde aquí pero claro, cuando esté buen tiempo bueno, como ahora que tengo las manos heladas Mira... 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 Está enfurecido el mar, ¿eh? Vaya cómo está ¿Viste qué olas? Sí Hay una barquina allí pescando Aquí no se verá Allá pues igual está a dos o tres kilómetros eso Estas casinas que hay aquí detrás de la capilla que bueno, son una serie de casas pequeñas Agustina de la Roja